¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Guiáñez, bienvenidos a uno de los videos posiblemente más épicos del canal. Y básicamente este video lo hago para los chicos que quieren saber qué es mejor o qué les conviene entre prepa y CCH, ya que ambas escuelas son de la UNAM, pero pues sí tienen planes de estudio diferentes. Para empezar, dos grandes diferencias del CCH y la prepa es que en el CCH no te piden credencial para entrar. Neta, puedes entrar y salir sin problemas, nadie te dice nada, nadie te molesta, y en la prepa se ponen de un mamón si no traes la credencial, neta, de un mamón. Que incluso a los vigilantes de las prepas se les puede pasar que dejen entrar a gente borracha, drogada, con credencial, pero incluso a alguien que no está borracho, que no está drogado, pero no tiene credencial, ¡pum! Es el fin del mundo y no te dejan pasar. Otra gran diferencia es que en las prepas son 12 materias, en los CCH son 6 materias. En el CCH vas menos tiempo y en la prepa pues tienes que cumplir la mayoría de tus horas y así. Entonces pues sí, es muy diferente, yo le pedí a Momoch que me enseñara su CCH, que me enseñara el CCH Sur para ver cómo es y así. Es básicamente como un tour por el CCH para que nos enseñe los salones, las cosas que hay, y también nos explica el tipo de plan de estudio que hay y cómo es que se manejan las clases, ya que son un poco diferentes a las clases de las prepas. Entonces sí, como ya hay un tour por mi prepa, por prepa 8, lo pueden ir a checar acá arribita. Esta vez fuimos a CCH Sur, que me da mucha felicidad, porque por esos pasillos caminó mi papá hace algunos años. Mi papá fue en CCH Sur, mi mamá en CCH Vallejo, así que ambos son CCHeros. Yo fui el único fresa que fui a prepa, pero bueno. Pues amigos, el día de hoy estamos aquí con mi buen compañero Manuel Yáñez, ¿no? Muy famoso en las redes sociales, eres tremendo, ¿eh? Y pues el día de hoy mi amigo me pidió que les diéramos un pequeño tour, un pequeño recorrido por esta bella escuela, el CCH Sur, el CCH más hermoso de todos, no es por nada, pero la verdad es el más chido. Y pues, o sea, yo quería hacer este video para que los chicos que están por entrar a la prepa, que están haciendo su examen de comipems, pues vean más o menos las diferencias entre cómo se estudia aquí en el CCH, la prepa y cosas así. Y vean cuál les gusta más, ¿no? Si el CCH o la prepa son muy diferentes, aunque no lo crean, son muy diferentes. Iniciando desde el programa, cambian completamente, entonces pues ya irán viendo qué les gusta más. ¿Te parece si empezamos, compañero? Venga, agarra. ¿A Café Sioux para qué? Sí, para los mamones. Pero ya bajaron los precios. Pues estamos aquí con Fer, aquí en la cafetería. Las, ¿no? Son las. Bueno, sí, las, porque está para los mamones. Personas de bajos recursos, ¿no? Así es, así es. Bueno, estas cafeterías que están aquí a mi izquierda, que son las que pues ya les puso Manuel hace unos momentos. Son como las cafeterías tranquilas, comunes, por así decirlo. Y acá atrás, atrás de nosotros, tenemos lo que se le conoce como la Café Sioux. Este lugar pues es donde van las personas pues ya más adineradas, ¿no? Pero déjame decirte que eso era antes. Ya ahorita cambiaron como de administración, ya los precios bajaron. Entonces pues ya es como accesible para todos. Afortunadamente hoy en día, entonces ya hasta uno se puede dar el lujo de comer ahí, ¿no? Y está muy chido. A mí en lo personal me gusta más que las cafeterías normales. Pero hay opciones variadas por... Ay, espera. Pero realmente si hay bastantes opciones y si no quieres nada de lo que hay aquí, también te puedes ir afuera. Afuera también hay puestos, tamales, tacos, lo que usted guste. Ahí todo. Está buenísimo. Variedad. Ay, aparte aquí enseguida tenemos la papelería para la gente irresponsable que no hace sus caras. Se le olvida su tarea. Ajá, exacto. La cartulina en domingo, puedes venir aquí a comprarla. Ay, está buenísimo, güey. Está con madres. Bueno, pues nos estamos aquí con Fer y nos dice que aquí atrás, que hay muchísimas jardineras, como se los había mostrado, pues nos dice que se ponen medio mamón, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la explanada, la explanada del CCH. Aquí es donde se juntan como las personas populares, ¿no? Digamos como la gente guapa del CCH, por así decirlo. Pues aquí se juntan, aquí planean sus fiestas, aquí no entran a sus clases y todo eso. No quiero generalizar por cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, las cosas que se tienen pensadas, ¿no? Las personas que están en este lugar y lo que le comentaba ahorita a Manuel es que cada una como de estas jardineras les llaman, como que las personas, los grupos que se sientan ahí se apropian de ellas. Entonces, me han contado, a mí afortunadamente nunca he tenido problemas y nunca me ha pasado nada, pero sí me han contado que si llegas y te sientas ahí, como que te llegan a ver feo, así como, oye, hermano, esa es mi jardinera. Y no es como de, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí? Pues está súper mal eso, o sea, ¿qué le pasa? Eso es, como dices, es un lugar así súper, o sea, un lugar público, ¿no? Y te puedes llegar a sentar con tus amigos, no pasa nada y que se pongan así. Sí, sí, sí. No está chido, pero pues no todos son así en CCH, ¿no? Algunos son mamones, no todos los que están en este lugar son mamones, hay que aclarar, pero sí hay sus excepciones. Entonces, pues sí, ay, güey, mi anillo de compromiso se cayó. Pues sí, esto es lo que se le viene conociendo como la Explanada, los chicos Explanada. Le comentaba a mi amigo Manuel que lo que me encanta de esta escuela es que es como estar estudiando en un bosque, neta, o sea, estar rodeado completamente de árboles todo el tiempo, es algo muy chido. Si les gusta la naturaleza, este es el lugar indicado, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando para ponerlo en su primera opción? Entonces, ahorita le estaba diciendo a Fer que está súper padre porque está grande, ¿no? Está grande en CCH, no me lo esperaba, sí. Está muy padre que esté grande, excepto cuando ya vas tarde a tu clase. O sea, por ejemplo, llegas, te toca en el Z y tú entras por la entrada, no. No, sí, o tipo tienes una en el Z y... Imagínate. ¿Cuál es el primero? El LAN, ¿no? El LAN, o sea, imagínate, estás en el Z y luego te toca en el LAN. Puede así. Pero mira, te voy a decir la ventaja, terminamos con unas tremendas piernas mamadas. No, y además, o sea, hacer ese trayecto en qué... Cinco o diez minutos que te da el profesor para llegar. Está. No, o sea, hay profesores chidos, normalmente dan quince minutos de tolerancia. Ah, ese es chido. Es como lo común. Pero hay profesores que no lo toman en cuenta, pero aún así, pues sí, es complicado, es cansado y está lleno de escaleras, ¿lo has notado también? Sí, me lo he visto. Le decía a Fer hace rato que si existiera un lugar así donde los van a echar pasión, ya sabes. A procrear. Porque pues según yo siempre existe... Hace rato que se sean cheros. Me dice, ¿qué es este? ¿Qué es el...? El famosísimo Che, compañero, así es. Porque normalmente este edificio y más atrás, pues es un lugar vacío y difícilmente te pueden ver, entonces pues los alumnos se aprovechan de ello. Me había preguntado a Fer que si esa era la alberca. ¿Qué pasó? No hay amigos. ¿Qué pasó? Que no los hagan imbéciles. ¿Qué pasó? No hay alberca. Son mamadas, no existe tal alberca. No. ¿Y en las prepas se había alberca? En algunas nada más. En la seis, en la cuatro, en la cinco y quién sabe. Y en la ocho también. Exacto. Sí, pero se ahogan, güey. Entonces por eso nosotros nos ahorramos problemas. Imagínate, 18 mil alumnos de una alberca. Imagínate qué desmadre habría, ¿no? Pónganse chidos, chavos. En estos momentos estamos en la biblioteca. Por eso estamos hablando de equipo. Pero déjenme presumirles que el Ceseche Sur, tiene una de las bibliotecas más grandes de la UNAM a nivel bachillerato. Está ahí. Este no hay amigos. Cualquier libro que les pase por la mente, les aseguro que está aquí. Así todos los de Harry Potter. Darwin, 50 sombras de Grey. Y aparte, tenemos a Pedrito Sol. Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque... Ay, perdón, Hellman's, Hellman's, Hellman's. Qué brutos, güey. Entonces ahí dices que es el gimnasio. Ahí está el gimnasio. Ahí es como otro gimnasio, pero este es como de duela. Para los de gimnasio y esas cosas. Y del otro lado están las canchas de fútbol, que son dos. Una la usan más como para fútbol rápido y otra como para fútbol normal. Al menos de mi prepa sí están muchísimo mejor. O sea, hasta ahora, dinos, Manuel, qué opinas del CCH Sur. No, o sea, sí está súper padre. Está enorme aparte. Sí, sí está. Imagínense, amigos, los edificios ahí de la A la Z y otros más el IEM, la biblioteca audiovisual. Llegamos al lugar donde se arman las mejores retas. Donde sería feliz si estuviera en el CCH. Aquí normalmente se toman clases de estadística. Por lo que yo sé, por lo que amigos que tengo que toman clase en este salón, son clases de estadística. Como pueden ver, pues allá hay símbolos iluminatis. Debemos de decir que este salón ahorita, no sé por qué, está pues hecho un desmadre. No crean que siempre están así. Seguro que sí hay gente que limpia. Pero no sé, no sé por qué ahorita está de esta manera. Y, o sea, yo le he comentado a Fer de que mi papá, tuve muchos, ah sí, mi madre también, estudiaron SSH. Y ellos me dijeron que es como una especie de, no sé, una retroalimentación entre todos los alumnos. Y que el maestro y mamá estaba ahí como para, si estaba bien su punto de vista, cosas así. O sea, como que todos los alumnos platicaron entre ellos sobre un mismo tema para, pues, así retroalimentar todo. Y sí es así, o sea, en esos momentos. El sistema educativo en el SSH sí es muy diferente al sistema educativo en las prepas. Yo siento a la mayoría de los que vamos en los SSH, vemos a los de las preparatorias, sin ofender a mi queridísimo amigo Manuel, como personas muy cuadradas, ¿no? Así como que los profesores dicen, hagan esto, hacen eso y ya. Ya como hasta ahí, ¿no? Yo siempre he visto como las prepas como secundaria 2.0. Secundaria sin uniforme, ¿no? Secundaria más difícil. Entonces en el SSH sí es mucho de los alumnos, son muy participativos. En verdad, en las clases siempre va a haber participaciones. Sobre todo ya sí son clases como historias, ciencias políticas, comunicación, pues ni se diga. Pero sí, sí es mucho como de participación. Y algo increíble del SSH es que el sistema educativo de este plantel te hace que, aunque seas la persona más taciturna que existe en el mundo, te vuelves un ser sociable increíble. O sea, aunque no quieras, aunque no te guste hablar, es como la selección natural, ¿no? Sobrevive el más fuerte. Entonces, o sea, tienes que comenzar a hablar de alguna manera. Comienzas a participar en clases porque es eso, reprobar. Y, por ejemplo, en sexto, bueno, quinto y sexto semestre, no sé si hagan eso en las prepas, pero cada año te van cambiando de grupo. Y en quinto y sexto, todas las clases son en diferentes grupos. O sea, ya no tienes el mismo grupo en quinto y sexto. Entonces, al final del año, al final de los tres años, que se supone deben de ser tres. ¿Conoces a medio mundo? O sea, cuando menos lo piensas, ya conoces a casi toda la escuela y vas caminando y te topas a mucha gente. Siento yo, ya es como raro encontrar gente a la que le dé pena, no sé, exponer o cosas por el estilo. Ya es como que el sistema educativo de esta CCH te va llevando a que seas más extrovertido y que te deje dar pena. Y es algo bastante cool, sinceramente. Sí, está padre. Oye, ya, fuera de pedo con dinero me vas a dar. No, güey, es una colaboración y ya. ¿No? Yo pido dinero. En dólares. Mira. ¿Escuchas eso? Son las colaboraciones que he hecho el día de hoy. Pero, ¿cómo es así? Es súper buena onda. O sea, yo creí que iba a ser gratis. ¿Cuál buena onda, güey? Me porto buena onda mientras estamos grabando y después si no me pagas me vuelvo mamón. Buenísimo, amigo. Sí, buenísimo. A ver si ahorita que pares de cámara. Ahorita se van a soltar los madrasos. Los madrasos, güey, los madrasos. O sea, era así prepa versus SH, pero ya, madrasos. Puño limpio, güey, sin anillos. Exacto, exacto, exacto. Bueno, amigos, terminamos este video, videazo. Muchos lo habían esperado. Estuvo bueno. Estuvo bien aquí. Quedó bueno, quedó buenazo, la verdad. Muchas gracias al tremendo Manuel por habernos invitado. Una buena experiencia, amigos, una bonita experiencia. La verdad, pues ya veremos este resultado final, ¿no? Va a quedar bonito, va a quedar bonito. Y, o sea, si quieren seguir a Fer en sus redes sociales, les dejo su Instagram y su canal de YouTube. En Instagram, ¿no? Síganme en Instagram y ahí estarán enterados de la vida pasada. Así es. Y ahí que los mande a su canal y sus videos están muy buenos. Él tiene videos de CCH para que los vayan a checar y así. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Y bueno, amigos, gracias.